y en la telenovela mi amor sin tiempo te acercan momentos cargados de emociones y grandes sorpresas pues en avances federico y sebastián decidieron enfrentar a greta cara a cara con jesúsa pero ésta pudo salirse una vez más con las suyas ya que greta negó frente a federico todo lo que dijo jesúsa mientras que carla también quedó en vergüenza frente a pablo es greta eliminó el vídeo que ésta tenía en su teléfono pero carla no se quedará de brazos cruzados ya que ésta se dará cuenta que greta le pagó a los hombres del casino para que le tendieran una trampa y ésta cayó redondita por ambiciosa así que carla buscará al hombre del casino que se hizo pasar por rico y lo obligará para que éste le dé toda la información sobre greta carla necesita que ésta sabe que greta contrató a un informático que eliminará por completo cualquier rastro el vídeo que ésta había grabado el día de la muerte de gonzalo lo que carla terminará encontrando aquel tipo que contrató greta y carla tratará de enamorarlo para sacarle la computadora de éste y así buscar las copias de todos los vídeos que éste tiene guardados en una memoria y es que si carla logra conseguir alguna copia de ese vídeo volverá a chantajear a greta ya que así como en la versión original de esta historia tres mujeres el personaje de carla se mantenía constantemente chantajeando a greta e incluso más adelante ésta se inventará un embarazo pero greta será todavía más astuta que ésta y terminará descubriendo el embarazo que se inventará carla será falso por otro lado lamentablemente bárbara tuvo que dejar a su hija ya que ésta decidió quedarse con su padre así que bárbara no tuvo otra opción que irse a vivir a casa de greta la cual desaprueba la relación de bárbara y daniel lo que más adelante veremos a daniel llegando a la casa de greta a visitar a bárbara y greta los encontrará besándose por lo que ésta terminará humillando a daniel llamándolo ranchero y pela gato frente a bárbara pero vemos que bárbara no permitirá que greta humille a daniel simplemente porque éste no tiene dinero mientras que por otro lado los planes de mario continúan que éste dejó de ser el supuesto hombre bueno que era ahora mario se ha quitado la careta y utilizará a su propia hija para hacerle daño a bárbara y a daniel este está envenenando la mente de marca diciéndole a ésta que su madre es mala y que los abandonó por irse con daniel así que ahora marca sentirá odio por su propia madre es ahora mario a no tener a bárbara a su lado éste terminará mostrando su verdadera cara ya que mario se convertirá en un villano peor que greta pues así como en la versión original tres mujeres el personaje de mario cuando bárbara lo abandona éste se convierte un hombre despiadado pues incluso mario intentará acabar con la vida de daniel varias veces y en una escena que vimos en la versión original mario volverá tan enfermizo el amor que éste siente por bárbara éste tomará un arma para deshacerse de bárbara y de daniel y por otro lado veremos que uno que no pierde el tiempo es claudio ya que éste comenzará a echarle indirectas a fátima a que ésta se fije en él pues claudio le dirá a fátima él no puede estar sin rehacer su vida y que está buscando el amor de su vida para éste formar una familia y por supuesto que claudio ya lo encontró pues está indirecta es para fátima que por estar pensando en sebastián no se dio cuenta de que claudio prácticamente estaba declarándole su amor pero una que no pierde el tiempo y que si se dio cuenta de que claudio está interesado en su hija es greta pues ésta trata de convencer a fátima de que claudio es un buen partido que ésta debería de olvidarse de sebastián por supuesto que greta aprovechará la situación para hacer todo lo posible separar a fátima definitivamente de sebastián ya que le conviene que sebastián esté al lado de fátima ya que sebastián conoce la verdadera cara de greta y sabe que ésta es una mentirosa y más adelante veremos adrián que todavía no se da por vencido y está dispuesto a sabotear el trabajo de sebastián pues vemos adrián conversando por teléfono con brenda este le dice que hará todo lo posible para que la campaña de sebastián quede completamente arruinada que será ahora lo que estará planeando adrián y más adelante veremos por fin llegó el día de sebastián presentar su campaña pero a éste se le armará un desmadre ya que carolina y verania terminarán agarrándose de los pelos ya que sebastián llegará de manos con carolina y verania permitirá que ésta continúe cerca de sebastián por lo que verania terminará armando un zafarrancho frente a todos mientras que sebastián completamente desesperado intentará deparar a esas dos mujeres que se están jalando de los pelos por él más adelante veremos que pablo terminará creyéndole a carla que éste le dice a fátima y a bárbara que a gonzalo le dio un ataque al corazón porque greta le dijo a éste que bárbara no era su hija y que por este motivo gonzalo murió y que greta era la única causante y culpable que a su padre le haya dado un ataque al corazón por lo que ahora fátima se dará cuenta de que jesús tenía toda la razón y sebastián también cuando le advirtió a ésta muchas veces que greta estaba mintiendo y que bárbara no es hija de federico que le dirá ahora fátima a su madre mientras que jesús sabe que ésta perdió los documentos que demuestran que bárbara es siete mesina por lo que la única opción que tiene jesús a es buscar al doctor ulloa para que éste confirme todo lo que ésta dijo de lo que había ido en el registro de nacimiento de bárbara así que federico ana y jesús a harán todo lo posible para que el doctor ulloa viaje hacia la ciudad de méxico que éste desenmascare a greta cara a cara ya que este médico es el único que puede confrontar a greta y confirmar que bárbara es siete mesina así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que no tiene a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima